Me gustas tanto que no sé, me gustas tanto que ya no sé qué debo hacer para llorar Me gustas tanto que no sé, me gustas tanto mi vida es triste de alegrías y nada más Tú necesitas de mi amor y te amo tanto que a veces temo haberte hecho algo mal Yo necesito terminar con este llanto y esta tristeza que no me quiere dejar Preciso tanto de tu amor, yo quiero ser feliz pues tú eres para mí el amor que sentí Te quiero tanto y no puedo explicar por qué Existe una razón, te quiero tanto que no sé Que ya no sé qué debo hacer para llorar Mi vida es triste de alegrías y nada más Tú necesitas de mi amor y te amo tanto Yo necesito terminar con este llanto Preciso tanto de tu amor, yo quiero ser feliz Pues tú eres para mí el amor que sentí Te quiero tanto y no puedo explicar por qué Existe una razón, te quiero tanto que no sé Te quiero tanto y no puedo explicar Lazio y te quiero tanto mi amor Y yo quiero89 Gracias.